Gracias por ver el video 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 Amén Oremos Señor que pela vossa graça nos tornasteis filhos Leitura do livro do Gênesis Abraão Brincava Abraão Levantou O menino E começou a chorar E segura Estava com o menino Amén 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 ¿Quién es el hombre que ama la vida, que desea muchos días de felicidad? El pobre aclamó, el Señor lo vio. Amén. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. En aquel tiempo, cuando Jesús llegó a la región de los gadareños, en otra margen del lago, vieran a su encuentro, saliendo de los túmulos, dos endomoniados, eran tan furiosos que nadie se atrevia a pasar por aquel camino. Y dijeron a los gritos, ¿Qué tienes a ver connosco, Filho de Dios? ¿Vieste aquí para nos atormentar antes del tiempo? Ora, perto dali, andaba a pastar una grande vara de porcos. Los demónios suplicaban a Jesús, diciendo, Si nos expulsas, manda-nos para la vara de porcos. Jesús respondió-los, Entonces, id. Ellos saíram y fueron para los porcos. Entonces, los porcos, precipitaron-se por el despenadeiro abajo, y afogaron-se en el lago. Los guardadores fugieron y fueron a la ciudad contar todo lo que sucediera, incluyendo el caso de los endomoniados. Toda la ciudad salió al encontro de Jesús. Cuando lo vieron, pediran-lhe que se retirase de su territorio. Palavra de Salvação. Palavra de Salvação. Vamos a narrar sobre un encuentro. Un encuentro de Jesús. Con las personas. Como son diferentes estos encuentros, porque diferentes son las personas. No domingo pasado, no domingo, si se lembra, mi evangelio era del encuentro con Jairo, que tenía su hija moriendo, de una mujer que tenía una enfermedad incurable. Eran encuentros escondidos, encuentros frente a frente. Hoy Jesús se encuentra con los possuídos, que falan defendiendo-se, defendiendo a su razón de ser, de existir. Dios habla después con toda esta ciudad que salió a frente, que infelizmente no quería tener en medio, en su tierra, porque les dio prejuicio. San Marcos, hoy el evangelio era de San Mateus, pero San Marcos, cuando habla de este acontecimiento con los porcos, que los espíritas más fueron a los porcos y se precipitaron al lago, San Marcos dice que eran dos mil porcos. Eso debería ser un acontecimiento bastante fuerte. Imaginan toda tanta vara de tantos animales se precipitando al mar. Mas el prejuicio era... Los ciudadanos de esta ciudad no querían tener más prejuicio, por eso pedirían a Jesús retirar. Lo que era más importante para ellos, o bien, la vida de estas dos personas, de estos dos coitados que sufrieran, o los bienes materiales que tal vez tenían perdido por causa de este acontecimiento, de esta cura milagrosa. ¿Cuántas veces, cuántas veces, en nuestra vida, tenemos estos encuentros con Dios? Para Dios, para Jesús Cristo, siempre lo más importante, el centro de su acción, siempre es la persona, el bien de la persona, principalmente el bien de su vida, no solo aquí en la tierra, pero la vida que continúa para siempre, la vida eterna. Y Jesús hizo todo durante su peregrinação por la tierra, hizo todo para promover esta vida. Vida buena, vida digna. Él, en cada encuentro, dejaba o curaba aquellos que estaban en situación difícil, o de alguna forma, o de alguna forma, ajeitaba a vida, mejoraba a su condición social, ayudaba en la unión entre las personas, protegía, até devolvia a vida a los que morrían. Y eso continúa hoy también. ¿Cuál es nuestra respuesta a esta acción de Jesús Cristo? Siempre estamos a favor de la vida, en todos los sentidos. Siempre estamos a favor de la persona y no de las cosas. Siempre estamos a favor del bien, del bien común, del bien de todos, porque si todos están bien, no estamos bien. O solo preferimos los intereses nuestros particulares separados. Son las preguntas que la respuesta debemos dar a nosotros, personalmente. Irmás, y hermanos, a expulsión de los demonios es un sinal de que Jesús anticipó la victoria completa sobre ellos en el fin de los tiempos. Invoquemos hoy sobre nosotros el auxilio del Filho de Dios, diciendo, ¡Livrae-nos de todo mal, Señor Jesús! ¡Livrae-nos de todo mal, Señor Jesús! Señor Jesús, vencedor del enemigo, ¡Livrae a Vosra igreja de las ciladas del demonio! ¡Libertad de su poder los fieles, que por Vos que por Vos clamam y ensinaios a expulsá-los a expulsá-los pela fuerza de oración! ¡Livrae-nos de todo mal, Señor Jesús! Señor Jesús, vencedor de Satanás, ¡Livrae con Vos brazos los cristianos que Él hizo caer! Ajudai-os a ser fortes e a fugir da tentación E restituí-los a vida que o maligno lhe tirou Livrai-nos de todo o mal, Senhor Jesus Senhor Jesus, médico dos corpos e das almas Curai todos los que sufren de doencias espirituais Acalmai os furiosos e os processos E ensinai as suas famílias a ajudá-los com amor Tudo mal, Senhor Jesus Senhor Jesus, sempre atento àqueles que sofrem Sustentai com a vossa força os mais fracos e doentes Animai pelo vosso espírito os que choram e estão tristes E escutai a oração dos pobres e rejeitados Livrai-nos, Senhor todo o mal, Senhor Jesus Senhor Jesus, pastor das nossas comunidades Ensinai-as e aguiai-as pelo caminho do bem Sede a fonte da esperança e dos que buscam a unidade E cicatrizai as feridas do passado Livrai-nos de todo o mal, Senhor Jesus Para que o Senhor ponha fim à pandemia que nos atinge E por todos os nossos irmãos Que no nosso país e pelo mundo afora Sofrem as suas consequências Pelos doentes e os que deles cuidam E pelas famílias em dificuldades Para que a Mãe do Senhor os ajude com forte Como fez com os santos pastorinhos Oremos ao Senhor Livrai-nos de todo o mal, Senhor Jesus Escutai, Senhor Jesus, as nossas súplicas Não deixeis que nos afastemos de vós E ficai sempre conosco Vós que sois Deus como Pai Na unidade do Espírito Santo Amém 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 Amén. 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 Ora, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso. Senhor nosso Deus, que assegurais a eficácia dos vossos sacramentos, fazei que este serviço divino seja digno dos mistérios que celebramos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amén. Amén. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda parte. Por amor criastes o homem, embora justamente condenado, na vossa misericórdia o salvastes. Por Cristo nosso Senhor, por ele, numas o vos, os anjos e os arcanjos e todos os coros celestes, proclamam alegremente a vossa glória. Permite que nos asociemos a sus vozes, cantando humildemente o vosso louvor. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclama a vossa glória. O céu e a terra proclama a vossa glória. Vos, Señor, sois verdaderamente santo, sois la fuente de toda la santidad. Santificai estos dons, derramando sobre ellos el Vosso Espíritu, de modo que se convertan para nosotros, en el cuerpo y sangre de nuestro Señor, Jesús Cristo. En la hora en que Él les entregaba para voluntariamente sofrer la muerte, tomó el pão y dando gracias, partió y dio a sus discípulos, diciendo, Toma todos y come. Esto es mi cuerpo que será entregue por vos. De igual modo, no fin de la cea, tomó el cálice y dando gracias, dio a sus discípulos, diciendo, Toma todos y bebe. Este es el cálice de mi sangre, el sangre de la nueva y de la nueva y de la alianza, que será derramado por vos y por todos para la remisión de los pecados. Haz esto en memoria de mí. Haz esto en memoria de la nueva y de la Natomiast. Místerio de la fe. Anunciamos, Señor, a Vossois muerte. Proclamamos a Vossa Ressurreição. Pintre, Señor Jesús. Espíritu Santo, no me socorpo. Lembrai-vos, Señor, da Vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na Vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da Vossa presença. Tendo misericórdia de Nosso Senhor, dai-nos a graça de participar na vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, Socastíssimo e Esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na Vossa amizade, para cantarmos os Vossos louvores por Jesus Cristo, Vosso Filho. Amém. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a voz, Deus Pai, Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. 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 Cordeiro de Dios que tiráis el pecado del mundo Tenta cuidado de nosotros Cordeiro de Dios que tiráis el pecado del mundo Dói-nos a paz Felizes os convidados para a cea do Senhor Eis o Cordeiro de Dios que tiráis el pecado del mundo Señor, no soy digno que interesa en mi morada Mais una palabra y a los tres salvos O Corpo de Cristo Amém Na deslocação para comungar Todos devem guardar a distancia de segurança A Sagrada Comunhão será distribuída na mão Amém 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 Eu vim para que tenham viva Amém ¡Suscríbete al canal! 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 Amén. Y de en paz, si el Señor los acompaña. Gracias a Dios. Amén. 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 Amén.